En este vídeo veremos cómo añadir una situación de aprendizaje dentro de una de nuestras unidades de programación. Recordamos que una unidad de programación puede estar constituida por una o varias situaciones de aprendizaje y que a su vez éstas pueden estar conformadas por una o varias actividades. En nuestro ejemplo hemos seleccionado la unidad de programación número 7 que gira en torno a las máquinas simples y que integra una situación de aprendizaje global con cuatro actividades. En primer lugar haremos clic en SAP. Para crear una nueva situación de aprendizaje haremos clic sobre el botón crear SAP. En el primer campo introduciremos el nombre de la situación de aprendizaje. En el segundo una descripción de la misma que a su vez incluya los saberes básicos que se van a trabajar y las metodologías activas que se van a utilizar. En el tercer campo añadiremos el producto solicitado a nuestro alumnado que no necesariamente tiene que ser algo tangible. A continuación seleccionaremos las competencias específicas que vamos a calificar. Es posible que evaluemos menos competencias específicas de las que se van a trabajar en el aula. Podremos calificar unas en esta unidad de programación y otras en la siguiente. Lo verdaderamente importante es que al final de curso hayamos evaluado todas ellas. Seguidamente añadiremos las actividades que integren nuestra situación de aprendizaje y los procedimientos de evaluación que utilizaremos para evaluar cada actividad. Recordamos que aunque todas las actividades pueden ser evaluables, por ejemplo con fines formativos y formadores, no todas ellas son calificables. En el siguiente ejemplo veremos la situación de aprendizaje que hemos creado para una de nuestras unidades de programación. Como podemos apreciar hemos generado una situación de aprendizaje en la que el eje medular son las máquinas simples y cómo es su contribución para hacer nuestra vida más sencilla. Para esta situación de aprendizaje nos planteamos la siguiente pregunta de enfoque. ¿Cómo podemos mover este objeto o a esta persona? Hemos añadido también los saberes básicos que conectan con las competencias específicas que se van a adquirir y por último como metodologías activas a integrar en nuestra acción didáctica hemos incluido el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en tareas, las estaciones de aprendizaje y el diseño universal para el aprendizaje. En cuanto al producto solicitado a nuestro alumnado se trata de un vídeo en el que cada grupo muestre cómo ha dado respuesta a la pregunta de enfoque que se les ha planteado. De todas las competencias específicas que vamos a trabajar hemos seleccionado sólo las que vamos a evaluar que son la uno, la dos y la nueve. Como veremos a continuación dentro de esta situación de aprendizaje hemos añadido cuatro actividades. En la primera actividad organizamos a nuestro alumnado en seis grupos de cuatro componentes para trabajar de forma cooperativa. Cada uno de estos grupos tendrá que dar respuesta a la pregunta de enfoque planteada e intentará desplazar un objeto o una persona. Es importante matizar que cada grupo tendrá que enfrentarse a un desafío diferente de tal manera que el objeto o la persona así como la distancia o altura a la que tengan que moverlo variará en cada uno de los grupos. Esto motivará que en actividades sucesivas cada grupo reflexione sobre la máquina simple más adecuada para dar respuesta a la pregunta de enfoque. Es posible que estos retos le sitúen ante situaciones que no saben resolver. Utilizaremos esto como de donante. No sabemos hacerlo ahora pero aprenderemos a hacerlo a lo largo de la unidad de programación. Esta situación servirá también para activar los aprendizajes previos de nuestro alumnado y dotar de significatividad a nuestra situación de aprendizaje. Para esta actividad utilizaremos como procedimiento de evaluación los procesos de diálogo y debate que nos servirán para evaluar el criterio de evaluación 2.1. En la segunda actividad presentamos seis máquinas simples. La rueda y el eje, la polea, el plano inclinado, la cuña, la palanca y el tornillo. Permitiremos a nuestro alumnado utilizar de forma manipulativa las máquinas para desplazar diferentes cargas. En este momento estamos activando procesos de comprensión. Para esta actividad utilizaremos la observación sistemática para evaluar el criterio de evaluación 2.3. En la tercera actividad nuestro alumnado reflexionará en grupos sobre el uso de la máquina simple más adecuada para dar respuesta a la pregunta de enfoque que se les ha planteado. De nuevo se les permitiera utilizarlas de forma manipulativa para su situación en particular. En esta actividad nuestro alumnado estará aplicando, analizando y evaluando. En esta actividad utilizaremos la observación sistemática para evaluar el criterio de evaluación 9.1. Por último cada uno de los grupos tendrá que crear un vídeo en el que se muestre cómo han dado respuesta a la pregunta de enfoque planteada al inicio. Este vídeo será presentado y compartido con el resto de estudiantes. Para la realización del vídeo se facilitará a nuestro alumnado una escala descriptiva que servirá como referencia. Este instrumento de evaluación será utilizado por el profesorado para evaluar la actividad. A su vez fomentaremos procesos de coevaluación en los que se promueva la reflexión sobre el aprendizaje permitiendo que cada grupo evalúe los vídeos mediante el uso de esta escala descriptiva. En esta última actividad utilizaremos como procedimiento de evaluación la presentación de un producto para evaluar los criterios 1.1 y 2.4. Como podéis ver se le ha asignado un peso mayor al criterio 2.4 que al criterio 1.1. Como se puede observar no hemos evaluado todos los criterios de evaluación de cada competencia específica sino aquellos relacionados con las actividades desarrolladas. No obstante no debemos olvidar que al término del curso escolar todos los criterios de evaluación deben haber sido evaluados. Una vez completada la situación de aprendizaje podemos volver a la programación didáctica haciendo clic en el botón volver situado en la parte superior de la página. Como se puede apreciar el porcentaje de uso de los criterios de evaluación irá variando a medida que introduzcamos las situaciones de aprendizaje asociadas a cada unidad de programación. Una vez tengamos nuestra programación didáctica finalizada tendremos la posibilidad de descargarla haciendo clic en el botón pdf.